...económica, les podemos ayudar a fortalecer esa actividad. Quien tenga una manadería, o quien tenga una cocina económica, quien tenga alguna actividad, hay un apoyo económico que entregamos hace un ratito, que es de 25 mil pesos. No es un crédito, es un apoyo directo. ¿Para qué? Para tener una actividad económica. Es decir, no puede ser entregado si no hay un proyecto, si no hay una actividad, si no se tiene una tarea a desarrollar. Entonces también es importante que lo sepan con que hay cooperativas, que las cooperativas también son una oportunidad y una actividad económica, que se trata de encontrar personas con las cuales podemos coincidir en un negocio, en una panadería, en una pastería, en cooperativas de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay una cooperativa de salsas, que se llama Enchilarte, hay una cooperativa de pavos, de la Magdalena Contreras, que se llama Pablo Down, que integra personas con discapacidad, con síndrome de Down. Hay otra cooperativa de costura, en Tlalpan, que hace los chalecos, que traen mis compañeras y compañeros. En Tlalpan nos ayuda a esa cooperativa a largarlos, a cocerlos, a cortarlos. Hay cooperativas de siembra de maíz, hay cooperativas de tlacoyos, hay cooperativas de capeados, le llaman ellas, que es comida capeada, que son chiles, tortitas, de carne, de lo que sea, que lleve huevo, capeado. Hay mil y una oportunidades para poder desarrollar una idea de trabajo. A veces lo que necesitamos es tener la información para poder desarrollar esas ideas y poder tener también confianza en ustedes, en nosotros mismos, y decir cómo podemos aprender una actividad en cualquier edad y en algunos casos con algunas discapacidades. Todos en algún momento vamos a tener una discapacidad. Por el ciclo de transcurso de la edad, tarde que temprano, vamos a tener algún tema que requiera atención. Entonces, siempre es importante que sepamos y que seamos incluyentes y que podamos ayudarnos al colectivo. En convocarles hoy aquí a recibir el apoyo y poder compartir con ustedes un mensaje, pues es para también que ustedes accedan a la información y que sepan lo que hace el gobierno de la ciudad. De otra manera no lo sabría. Y que sepan que esta política pública es posible, pues también gracias a que hay una política de austeridad. Generalmente hay un sector de la población que se enoja mucho cuando decimos austeridad y que dicen, ¿para qué? ¿Saben para qué sirve la austeridad? Para que los servidores públicos no gasten en cosas innecesarias. Desde que entró la copa de gobierno, canceló las comidas de los secretarios, de los subsecretarios, de los directores generales, de los colegadores. Canceló su celular, canceló su auto. ¿Y saben qué implicó eso? Un ahorro. ¿Y saben para qué se usa ese ahorro? Para tener un programa o una política social. Aquí en la Ciudad de México hay una política social de apoyo a niñas y niños que se llama El Beca para Empresar. Todas las niñas y niños de esta ciudad que estudian en escuelas públicas tienen un apoyo. Todas las personas que tienen una discapacidad se acaban de abrir un programa a partir de junio para sumarse a un apoyo. Además de las personas mayores de 65 años también, como saben, tienen un apoyo. Antes era de 70 años, luego de 68 y luego ya de 65 años en adelante. Toda esa política social solo se obtiene a través de recursos públicos, a través de el presupuesto y a través de tener un ahorro. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Pagarle la comida a los secretarios, a los funcionarios, a los directores generales? ¿O tener un apoyo social? Tener un apoyo social. ¿Por qué es importante? Porque todos necesitamos una oportunidad. Todos necesitamos que alguien nos salude. Siempre. En algún momento de la vida. Siempre. Y por eso es importante también defender esas políticas sociales, porque de repente se la pasan descalificando y diciendo, solo les dan dinero, solo gastan recursos. A ellos hay un sector al que le gusta rescatar banqueros. ¿Se acuerdan del Fobaprua? ¿Todavía seguimos pagando el Fobaprua? ¿Saben cuántos años más vamos a seguir pagándolo? ¿70 años más? ¿Y qué era eso? Era un rescate de banqueros. Pero rescatar personas no les gusta. Y bueno, pues se trata de que todos sepamos que lo que están ustedes recibiendo hoy es recurso público. Cuídenlo. Úsenlo para el objetivo. El objetivo es buscar un empleo. El objetivo es ayudarles. Cuídenlo por si es recurso que le corresponde a todas las personas que habitan en la ciudad. Qué bueno que ustedes son beneficiarias, beneficiarios. Son más de 13 mil personas que forman parte del Seguro de Desempleo. Y bueno, pues me da gusto que ya reciban su segundo apoyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.